Chicos, chicas, hola a todos, yo soy Cornelius de Estados y esto es Minecraft, estamos en los servidores de Hypepixel y hoy toca un poquito de Tenderloon y estamos con Anju, Anju, hola, y con Bebo y Moreno, y bueno, básicamente lo que vamos a hacer es grabar cuatro partidas, si alguno de nosotros tres gana una, grabaremos una quinta, si ganamos las cuatro, grabaremos una sexta, y si ganamos las seis, una séptima, si ganamos la séptima también, pues una octava y así, eternamente, pero vamos, que lo dudo, eh. Yo gano todas, ya veréis. Bueno, ya la veréis, porque aquí donde les veis son dos piezas de lo bueno que son, eh. Vamos para adelante. A ver, a ver, ¿cuál podemos coger? ¿Dónde nos metemos? Pues empezamos con la que te gusta a ti, la 0-2. Venga, va. Está vacía, pero bueno, yo creo que se llenará ahora cuando entre la gente. ¡Ah, 0-2! ¡Ah, me encanta, tío! Esta, sí que es mi preferida, tío. Esta es la que más me mola a mí. Es muy grande. Sí, la verdad, está genial. Es un Batman, Batman. Es un poco Batman raro, eh, porque un Batman morado. Sí, macho. Aquí te puedes encontrar de todo. Mira, Slender por aquí, ¿o qué es esto? ¿Qué coño es esto, tío? No lo sé, pero nací con los ojos un poco mal, eh. ¿Y este de aquí? Este es magma. Ni idea. Vaya tela. Madre mía. A ver, se peta el server ya, porque vamos. Sí, es que estas horitas, poquita gente juega. Pero vamos, que esto ya entra. Mira, ya son siete, ya se llena. Yo voy a jugar en, ¿sabes? En visión de esta de espalda, viéndome la espalda de vaca, sin las ubres. O sea, esa visión es que el F5 es duro, eh. Pero vamos, que hay que ganar todas, eh, que no hay más tutía. Macho. Nada, eso está hecho, eh. Si no ganas, tú piensa que estás haciendo que los suscriptores vean menos partidas. Ya te me pones ahí en un apuro, ya. Sí, sí, o sea, eh, es duro, eh. Es verdad, es lógico, ¿no? Si no ganamos muchas, pues la gente dice, oye, mira, estos novatillos aquí. Claro, claro, estos no, estos que están grabando un vídeo y no nos quieren enseñar más partidas. Bueno, pues hostia, esto empieza ya, eh. Estoy de los nervios, ya. Estoy ahora jugándomela, con lo que has dicho. Bueno, 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 yo lo primero que hago es irme por las orillas, pero siempre, o sea, suelo encontrar alguno que no me deja espacio. Lo suyo es que vayas saltando, porque si no alguien se te pone de delante, y... Hola, 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 hola. ¿Ves? ¿Ves lo que te he dicho? Alguien se me pone de delante y me acaba de liar. Te lo he dicho, o sea, pero a las largas suele, a lo mejor te va mejor así. Mira, Anju. Hanchu. Hola, Mori, ¿qué tal? ¿Yumanji? No, 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 que no soy Yumanji. ¿Sabes? Yo prefiero ir andando. A veces prefiero ir andando, tío, o sea, no me rayo, voy tranquilamente. ¿Dónde estáis? ¿En la primera planta? Sí, creo que somos de los pocos, eh, que hay aquí, porque han caído todos. Sí, porque yo estoy en la segunda, tranquilamente, en mi mundo. Por cierto, este servidor... ¡No, me he caído! Ya, pero ¿dónde? ¿Al subsuelo? ¿O dónde? Uh. No, no, a ver, no. Uh. ¿Qué? Estaba en la primera planta y me he caído y a lo mejor me atraveso tres plantas. Uh, uh, a la tercera, no me lo puedo creer. Yo voy en la primera aún, el único, eh. Yo no quiero saber nada. Madre mía, qué pro, qué pro. ¡No! Me caigo tres, cuatro de una, tío. ¿Ves lo que te digo? Es peor estar arriba. Me he caído de una, abajo, o sea, de una, de golpe. ¿Dónde estás? ¿En la primera? Ahora en la última. ¿En la última? Uh. De la primera a la última me he caído. Qué horror, qué horror. Bueno, bueno, hay que ganar, eh. Ganar, eh. No sé yo, eh. Piensa que ya quedan 14 personas. Han caído ya 10 personas, no. Han caído 11 personas ya muertas. Hostia, tío, pero 14 son muchos. Van 12, 12, 11, 10, 9. Bueno, bueno, bueno. Va, tío, hay que quedar entre los cinco últimos, vamos. Sí, sí, o sea, hay que dar calidad y quedar entre los cinco primeros. Aquí hay suelo para pisar, o sea que, vamos, yo no tengo miedo de ir por aquí. Joder, para que sí. Uf, madre mía. Madre mía, madre mía. Uf, 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 me he caído la última. No. Hostia, hostias. Vale, tranquilízate, vi voy. Tranquilízate. Uh, venga, venga. Madre mía, ¿dónde me voy? No, 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 aquí no hay nada. Estoy viendo, estoy viendo ya ahí, pero el nervio me estás poniendo. No, aquí no hay nada, no vengas. Madre mía, pero aquí no estoy viendo. Madre mía, ¿en qué hora, en qué hora? Cinco. Vale, hemos conseguido, están entre los cinco últimos. Venga. Esto hay que celebrarlo con un champán. ¿Por dónde venga, que puedes? Cuatro. Venga, hombre, ¿cómo nos vamos a quedar el primero? Ah, está nuestra. Está nuestra. Hay que ganar todas las partidas, ¿eh? Ay, con el reto este que nos has puesto, en plan, el que pierda, no sé qué. No nos ve. Ahora. Cuidado, 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 güey. Cada salto, ahora ya, te la juegas, ¿eh? O sea... Bueno, bueno. Madre mía, tú. Oh. Bien. Eso, dos, ahí, preparadillo. ¡No! He caído. Está mía, está mía, está mía. ¿Por dónde es? Por mis ubres. ¡Por mis ubres! Madre mía. Si veis en qué situación estoy, flipáis. ¿Pero he ganado ya o qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Que me llamen ya, coño, que me quiero ir de aquí. Aún queda otro, unas tres plantas más arriba. ¿Qué dices? Ese cae de golpe ahí. Va a caer de golpe. Sí, ese si cae, cae. Sí. Sí, porque le he reventado todo el centro, o sea... Cae, cae. Por cierto, una preguntita. ¿Cómo voy al doble salto? Con dos espacios, ¿no? Sí, dos espacios. Lo acabo de hacer yo el doble salto ahora. ¿Qué me lo has dicho? Jamás. Madre mía. Mira, no lo he pasado tan mal. Aquí, jamás, te lo digo, ¿eh? No, ya está. Hasta luego. Ay, qué pena, qué pena. No, pero he ganado, tío. Mira, uno de 124, vivo y moreno. No, pero que faltaba uno todavía, aparte de ti. ¿Sí? Ah, vale, sí. Me he hecho ilusiones ahí. Malas. Bueno, quedamos donde siempre, ¿no? Venga, sí. Vamos a ver. Lobby 1. Lobby 1. Ahí está. Donde la casita. Para el resto del mundo de suscriptores siempre estamos aquí antes de grabar. Si alguna vez nos veis, es que vamos a grabar, seguro. Nos metemos aquí en esta casita y... ¿Sabes? Al mismo salir del portal a la derecha. Y aquí están los servidores, como podéis ver. Sí, sí. Así que, a ver. Vamos a esperar que venga Anju. Falta... Yumanji. Ahí llega, ahí llega. Se ha quedado ahí. ¡Aquí! Yumanji. Venga, vamos para adelante, a ver qué cogemos. Cordones, sí, su skin aquí. Mira, mira, la 0-0 arriba, ¿la ves? 0-0. ¿Nos da tiempo? Sí. Ahí estamos. Bueno, este mapa no es que me gusta. Ah, sí, sí, este me gusta. Este, aquí en mi canal es nuevo esta partida. Un cryo jugado. Bueno, pues, esto se merece ganar, o sea... Sí, después de quedar segundo y cuarto, o tercero. Tercero y cuarto, hemos quedado. No, segundo y tercero, sí. Nah, esta la ganamos, tío. Esta... Merecemos una victoria. Creemos los pinos que han muerto. 100%. Son años ahí entrenando para este momento, o sea... Tenemos que ganar. Bueno, chicos, ya sabéis que 6 partidas no vamos a jugar. No, yo creo que tampoco. Pero, 5 a lo mejor sí, solo hay que ganar una partida. ¡Mira, un Goku! ¡Goku! Dios, si tienes... ¡Ay, no! ¡Es un Pikachu! De traje, no puede ser. Buah, este estaba por aquí. Siempre está rondando por aquí este tío, ¿sabes? Ayer lo vi, de hecho. ¡Buah! 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 ¡Qué peligro! ¡No! Macho, tío, se me cruzan. Es que se me cruzan y me mata. Mira, ya se ha caído uno, un gilipollas. Casi, casi. Se le ha dado la vuelta y casi me he tirado. Vamos a aguantar en esta primera planta, va. Como sea, tú. Lo malo es luego, ¿sabes? Que lo de abajo está hecho en ruina. No, segunda planta. No. Tercera planta. ¡Dios! Como caes ahí. Fatality. No, no. ¡Gilipollas! ¡Gilipollas! ¡No te cruces! ¡Gilipollas! Joder, tío. Madre de Dios. Lo estoy pasando. Lo estoy pasando. Ya estoy muerto. Estoy mal. ¿De verdad? Madre mía. ¡No! ¡Cordones! ¡No! ¡Madre mía! ¿Te has caído? No, yo aguanto. Yo aguanto aquí como sea. No, es que me cruza contigo. ¿Ah, sí? Ni te he visto. ¡Uf! ¡Uf! Que casi me caigo. ¡No! ¡No, güey! ¡No, güey! Me caí. He visto como alguien también caía. ¿Pero ya el subsuelo hasta dónde? No, la segunda planta. Ah, vale, vale. Digo, coño. Cacho, tío, la gente. ¡Dios! Doble salto para caer a la tercera. ¡No! Madre mía, madre mía. Esta la odio, tío. Porque es que se rompe tanto en plan... Es que no se puede hacer nada, ¿eh? De todas formas, queda nada, ¿eh? Bueno, no, no. Si queda nada. Quedan un montón, tío. Quedan un montón de gente. A mí esta se me da fatal. A mí también. Aunque la C se me da peor. Esa que dos plantas te caen y se mueren. Luego voy a jugar a joder. O sea, en plan... A ver a quién puedo joder. Joder, vaca. Te acabo de cruzar. Madre mía. He muerto, he muerto. He quedado... ¡No, no! Sexto. Qué horror. Estoy abajo, tío. Estoy en la última, ¿eh? Me la juego. Va, por vosotros. Que sepas que me has tirado. ¿Sí? Sí. ¡No! Vale, venga, va. Hasta luego. ¡Oh! Cuarto, ¿eh? Cuarto. He quedado entre los cinco últimos, ¿eh? Que consta. He quedado quinto. Quedaban cuatro más. Pero bueno, está bien. Está bien. Podría haber perfectamente quedado... Poner barra lobby y vámonos al TNT1. A ver. Joder, tío. Qué asco. Vamos. Vamos a ver. En esta voy a quedar el tercero, el segundo o el primero. ¡Oh! Hay que ganar una, chicos. Que quedan dos partidas. Si no, se acabó. Venga, sí. Esta la ganamos, hombre. Venga, vamos a elegir. A elegir. Voy a quedar el primero, ¿eh? Voy a quedar el primero. Vamos a ver. ¿Cuál? Creo que estoy en la casita. No, no, pero vente a los servers si te estoy viendo. Vente a los servers. Mirad mis ubres. Síguelas. El camino de la leche. Mira, 5-2. 5-2, ¿le ves? Sí. Vamos adentro. Perfecto. A ver qué mapa es este. ¿Cuál, cuál? Gua, chaval. ¿Este es un lío? ¿Cuál? 5-2, 5-2, 5-2, 5-2. ¿Pero cuál? 5-2, 5-2. ¿Te da tiempo? ¿Te da tiempo? Dos personas. No te da tiempo. Vamos a hacerle a B. Sí, 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 sí. Está aquí, sí, está aquí. ¿Ha entrado? Sí, sí. Que no. Estoy, que estoy. Que sí, que sí. Ah, sí, sí, está, sí está. Aquí enfrente tuya. Vale, vale. Joder, tío. No puede poner un administrador el time set one, time set one, tío. Esto es un coñazo jugar de noche. Mira, está hasta un Bulbasaur por ahí. Ponte... Hay un mod que se llama Day y no sé qué que te hace que esté de día siempre. Te dirás que ponerte de día. Gua, chaval. Eso tiene que ser lo mejor. Odio este mapa. Son cuatro... ¡No! Y ya se ha caído. ¡Uf! Tú, que de gente, que de gente, que de gente en el medio. Pues casi me tiras, ¿eh? Casi me tiras, Moreno. A ver, a ver, abrimos. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Nos quedamos tú y yo aquí. Nos quedamos por aquí. Pero dando círculos yo voy por dentro y tú por fuera. ¿Ves? La lías, la lías. Lo sabía. Yo ya no me fío de nadie. Ni decís ya. Y me acaban de tirar. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Dios! ¡Qué torta me he metido! Es que encima te intentan tirar, o sea... ¡Pero que me he saltado tres plantas! Claro. Doble salto ahí, chungo. ¡Uf, uf! ¿Estás en la primera planta o qué? Yo sí. El único, creo, que está aquí. Hasta aquí he llegado. Hasta aquí he llegado. Hasta aquí he llegado. En la segunda. Esta la gano, ¿eh? Esta la gano. Está jodida de mantenerse, ¿eh? No te pienses tú que... Esta es la mía, ¿eh? Esta es la tuya. No, se me ha copado uno. Te veo, te veo, cordones. Voy ahí. No, no, no. Te dejo, te dejo ahí. Paso, paso de molestarte. O sea... Bueno, voy a dar la vuelta aquí. Vamos a ver. Tío, esto parece el juego de los móviles, eso. El gusano. Ya, el de la serpiente, ¿verdad? A que sí, tío. Es que es igual, no me jodas. O sea, madre mía. A ver, a ver. Uf, qué bien, qué bien que esté aguantando aquí. Opa. Ope, ope. Va uno para allá, ¿eh? Te lo digo también para que lo sepa. No, 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 no. Uf. Me caído, tío. Sí que es en esa planta donde estabas. Me he caído. Joder. Voy a ir haciendo S, o sea... Es lo más cómodo. Qué mal, tío, qué mal. Está la gana, lo dije, ¿eh? Que luego se te viene uno. No, y cuarto. Qué mal he jugado de esta partida. Hostia, que me muero ya aquí. Madre mía. Voy a buscarte, a ver dónde estás. Hostia, arriba, arriba, arriba. Ahora, aquí ya, ya. Hasta aquí he llegado. Si es que no puedo pisar ya nada. No, el otro va a caer. Si aguantas un poquito más, a Juan... Que cae. No le queda nada. Pero, ¿cuántos quedan? Uno solo. Ya la he cagado. Ya la he cagado. Aguanta, aguanta. Adiós. No jodas que me va a ganar un subnormal. Aguanta, que este ya está a puntito. Está a puntito. No, no puedo, no puedo. Va, va, va. Uy, casi. No puedo. No puedo, no puedo. No. No. No puedo, no puedo. Qué putada, tío. Siempre me quedo ahí a punto, macho. ¿Cómo cojones lo hacen, tío? Qué putada. Madre mía. Dos que quedo a segundo. Y no consigo ganarla. Pues, nos falta solo una vez más. ¿Qué ha pasado? Que se ha petado esto. A ver, espera. La estrella. De la muerte. Nos falta una partida. Y si no ganamos esta, se acabó el vídeo. Es verdad, tío. Poner barra lobby. Se ha petado la arena. Poner barra lobby. ¿Qué te veía? Ya, ya, pero está... Y ahora veremos. A ver. Vamos. Ábrete. Ábrete. Ábrete, Sésamo. ¿Dónde cojones? Aquí. ¿Qué boca más rara tiene? Se nos ha coplado aquí el señor de los XP. Los XP es un al de la linterna verde, ¿no? Oye, ¿no veo nada? ¿Por qué no veo nada? Por la brújula. Ah, vale, que estáis aquí. Vale, vamos a darle. Vamos a elegir. A ver, ¿cuál elegimos? La... Si hay una A por ahí, cogemos una A. A ver, ¿cuál hay A? Yo no entiendo eso de A, B y C, te lo juro, pero bueno. Fueron los mapas que hay. Ah, coño. La 5-2. ¿La veis? Sí. Vamos para adentro. Venga, en esta la despedimos bien, tío. O sea... Oh, no, que despedida, si la vamos a ganar. Es verdad. Y vamos a volver a grabar otra partida. Exacto. Bueno, veremos. Como por ahora, hemos hecho la meta que era que dan entre los 5 primeros como sea. En todas las partidas. Madre mía, de verdad, ¿eh? O sea, qué fuerte hay a tope. O sea, bueno, vamos a ver qué tal. He quedado segundo, segundo y tercero. Bueno. Esto ya empieza, ¿eh? Mira, el Batman. Un Batman. Batman. Bueno, bueno, a ver. ¿Este quién es? Uy, 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 uy. Saca el Batman. Tío, se hacen una mierda de skin la gente. Algunos que... No, hay unos que son una full y otros que son una currada. Sí, mira, un Teletubi, tío. Un Teletubi. ¿Dónde, dónde? Aquí, rojo. Mira, lo sigo, lo sigo. ¡Ahí va, LOL! Es Spoo, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba, tío. Yo no sé ni cómo te sabes el nombre ahí. Pero tiene orejas. Si es que no se para el puto Teletubi este. Párate que te veamos. Joder, madre mía. Me está trolleando. Se mueve más que... Vamos. Estoy quieto, estoy quieto. Le voy a tirar, le voy a tirar. Empezamos. ¡Ay, que me tira! Vamos con cuidadito. Primera vez que me caigo, sí. ¡Dios! Teletubi, te veo, te veo, te veo, te veo, te veo, te veo, te veo. ¡Hala, que me ha tirado el Teletubi! ¡No puede caer! El Teletubi tol, troll. Pero bueno. Vamos a mantenerlos en la segunda planta como sea. ¡Qué cabrón, tío! Algunos son unos cabrones que flipas. Están ahí. ¿Seguís en la primera planta? ¿Qué va? Me caí, el Teletubi me mandó a la mejor vida. Joder, tío. Es que son retrasados. Yo ya estoy... Te acabo de ver caer. No. En serio. Me ha tirado uno que se me ha pasado por delante. ¿Dónde estás? ¿Deboi? Estoy en la segunda. Hay que aguantar aquí en la segunda como sea. Sí. O si quieres, bájate tú la tercera y yo me quedo aquí. Sí, sí, sí he bajado, sí he bajado. Vaya que sí he bajado la tercera. ¿Has bajado? Nah, me han tirado dos veces, tío. Si no me tiraran, ganaba, te lo juro. O sea... Sí, claro, yo también. No, pero es que... O sea, lo hacen en plan tonta. O sea, no saben lo que hacen. Hola, monedas. No, no, no. ¿Qué tal? No quiero a nadie cerca de mí. Tío, me pide un hueco muy bueno y me encuentro ya gente por aquí así. No me dejan. Si es que la gente ve un hueco bueno y va detrás. Sí. Ya viene uno por ahí. Ya viene el tonto del pueblo. No. El tonto del pueblo. Venga, te caes. A ver si te tiro. No. Me he caído, me he caído, me he caído. ¿A cuál? Ya estoy en la última. A la tercera. Vale, estoy ahí, ¿eh? Aquí hay... Aquí en mi hueco. A mi rollo, ¿vale? Sí, sí, te estoy viendo. ¡No! No me lo puedo creer, tío. ¿Te he visto caer ahora mismo? No, no me lo puedo creer. Por hacer el tonto. Literalmente por hacer el tonto. Anda, por favor, gana. Quiero seguir jugando. ¿A dónde te has caído? ¿Gana? Vale. Malamente. No, no, por favor. Uy. Uy, ¿dónde te he visto? ¿En qué planta estás? Me he quedado un cubo de la muerte, eh. Estoy en la última. Nada, ya. Jugándomela. ¿Cuántos quedan? Siete, un montón. Son un montón. Y es que viene uno de frente, tío. Es que... ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves lo que pasa, tío? El sexto ya le ha cagado. Ya no queda entre los cinco primeros. Bueno. Bueno, bueno. Vamos a despedirnos en el lobby uno. Estuvo bien, bien. Estuvo bien, sí. Me tiro. Qué putada, tío. O sea, madre mía. Sí, la verdad que muy mal. Y yo la última, horrible. Pero horrible. Tenía ganar de otra, tío. Tenía ganar de otra. Me da vergüenza. Lo siento, pero me da mucha vergüenza subir el vídeo y todo ya. Hombre, no pasa nada. No ha estado mal, pero... Qué putada. Yo creo que deberíamos jugar otra porque nos da vergüenza esta última partida, eh. Venga, vamos a jugar otra. Tal cual... Otra porque esto ha sido un poco... La vergüenza. Defeccionante en general, eh. El sexto que queda. Cago en la leche. En cual nos metemos. A ver si vemos... Mira. La uno o dos, ¿la ves? Sí. Vamos adentro. A ver, qué mapa. Madre mía. Si esto es de bebés. Esto es para un niño de 10 años. Esta que no la hemos jugado la tenemos que ganar, que es la que correspondería a esta. Yo creo que no la vamos a ganar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente... No sé. Ah, es solo un piso, eh. No. Que no, que no, es coña. Buah, te iba a seguir la trola. Joder, he caído después. Me muero. Te iba a seguir la trola después. No me da tiempo. Mira estos que hacen estos. Están locos. Hostia, venga, va. Ya, ya, ya. Joder, tío. Joder. Qué mal, qué mal, qué mal. No. Ya está. Ya está. Ya me he caído. Vale. ¿Sabes lo que hay que hacer aquí? Aguantar como... Vamos. Como un machote. Joder, me ha quitado el bloque el monstruo de las galletas. Ah, ju. No, por tres, no. Chaval, épico. No, 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 no. ¿Épico? 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 Bueno, bueno, bueno. No sabéis lo que estoy haciendo, eh. No, bueno, bueno. El único que ha quedado arriba. El único. Flipáis. O sea, me he pegado unas que, vamos, esto lo subo, pero... Uy, estoy haciendo, pero, vamos, esto es horrible, ¿eh? Tiene la cuarta y con dos saltos que me ha... Hola, pero ¿y otra vez? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Estoy nervioso. No, por favor. Que estoy en la primera. Que estoy en la primera. Uy. El único. No. Vale, me... Vale. ¿Sabes cuánto me he caído para abajo? Tres o cuatro. Es lo malo, tío. Que me caigo tres o cuatro para abajo. Y es que... Es injusto. Deberían puntuarme. Eh... More, una pregunta. ¿Estás en la misma que yo? Sí, claro. Iba el primero, tío. Estaba arriba del todo. He estado el... Vamos. Cuatro siglos ahí arriba. A ver. Cordón, estamos todos los solos. Joder, tío. Ya ha venido el tonto del pueblo, tío. Digo, estamos solos, no... Es esta y ya está, ¿eh? Que la de abajo... Está reventada. ¡No, vaquita! ¿Te he tirado? Sí, tío. Joder, solo falta ya que estemos ahí tirándonos nosotros mismos, ¿eh? No, ya está. Me he caído. Ada, adiós. ¿Cuántos quedan? ¿Ocho aún? Pero bueno, ¿la gente no muere o qué pasa? Cuidado con cuidado. Aprovecha el bug. Tardas tres segundos en que se caiga el bloque si estás tú encima. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Sí, son un poquito de segundos. Pero ¿cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos quedan? Esto... ¿Desesperante? ¿Desesperante? ¡Uf! ¡No! ¡Madre mía! Esto yo lloro, tío. Yo lo paso mal. Lo paso fatal. Yo no puedo jugar estas mierdas. ¡Qué cabrón! ¡Y me tiro un chico mal! Y me caigo y quedo... ¡Buah! No me lo puedo creer, ¿eh? Y me tira el tonto del pueblo, tío. El tonto del pueblo me ha tirado. Bueno, hemos quedado segundo y tercero. Creo que ha sido mucho mejor. No está mal, pero tío, ha sido ganar alguna. Cago en la leche. En la próxima la ganamos, ¿eh? Cien por cien. De cara, el próximo vídeo que hagamos tenemos que ganar sí o sí. ¿Sí? Sí o sí. Y hay que buscar un servidor nuevo premium para jugar esto a tope. Bueno, Anju, te vienes al TNT Room. Sí, para irnos. Vamos a la sala. Bueno, chicos, esto ha sido todo, pero todo con un mal sabor de boca, porque no hemos podido hacer esa peca de victoria súper épica. Así que esperemos que os haya gustado, que le deis a like, que os suscribáis y lo típico, ¿no? En los canales de Bebemoreno y de Akku, los veréis en la información del vídeo. Es el lugar en el cual nunca accedéis, pero hay que hacer de vez en cuando. Bajar ahí. Y nada, esto ha sido todo. Nada, chicos. Un saludo y hasta la próxima. ¡Punto me de like! Venga, hasta luego, chicos. Hasta otra.